En el municipio de Trujillo fueron capturadas dos personas por los delitos de tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. A Daniel Alberto Agudelo Ruiz las autoridades le incautaron un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Wesson, calibre .38, con seis cartuchos para la misma. Además, se le incautó una sustancia semejante a la base de coca. A Juan Reinel Mota Otálvaro también le incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal tipo Changón, el cual contenía un cartucho calibre 12 milímetros. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego y accesorios, parte o municiones. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.